Bueno José, un año de selección, un nuevo año de selección, ¿cómo se prepara José Miguel Cuero para este nuevo reto con selección mayor? Sí, bueno, primero que nada hay que tener claro cuáles son los objetivos para este que viene, que son a corto plazo los partidos amistosos que hay, luego está lo de la Copa de Oro, que bueno, tenemos ese sueño de llegar y ganarla, salir campeones, José Rica me parece que nunca ha sido campeón y bueno, es una bonita oportunidad que se nos está dando de la mano, un cuerpo técnico que conoce a muchos también, o los que estuvimos en un proceso anterior y bueno, hay que tomarlo con la mayor seriedad del caso, como se tiene que hacer cuando venís a representar a todo un país, y más de lo vivido en un Mundial de Brasil, que marcó mucho el rumbo de José Rica. ¿Qué análisis puedes hacer de esos tres importantes jugadores que va a tener la selección previa a Copa de Oro? No, bueno, creo que todo partido amistoso es importante, te va a dar conclusiones tanto al cuerpo técnico como a los jugadores, son oportunidades también que algunos jugadores van a tener, de ver cómo están, algunos que han estado en el caso mío, que estuve lesionado finalizando el año anterior, y bueno, que queremos volver, queremos que el Nero sepa que estamos ahí. Con respecto a lo de los jugueados, equipos de gran renombre mundial, y bueno, eso es lo que necesita esta selección, ya que, bueno, sabemos, o todo Costa Rica, se ha enterado de que podemos hacer grandes cosas cuando se prepara bien, cuando se tiene igual que va a ser como de esta calidad, y bueno, ya luego va a empezar en lo que es la Copa de Oro. Costa Rica tiene un gran reto y es el ganar, como decías por primera vez, la Copa de Oro. ¿Cómo ilumbras esa Copa de Oro para la selección? No, bueno, va a ser, creo que, más dura, o sí, que las anteriores. ¿Por qué? Porque, bueno, ya Costa Rica, a nivel de Centroamérica, o lo ven diferente, nosotros también, obviamente, en el buen sentido de la palabra, nos vemos que tenemos que demostrar aún más, que tenemos que seguir con ese crecimiento que se venía dando, y bueno, todos los equipos, obviamente, quieren ir contra Costa Rica, por todo lo que se realizó en el Mundial, pero, bueno, con mucho trabajo, dispuesto a las órdenes que, o a la táctica, todas esas cosas que se manejan, bueno, que el cuerpo tiene que manejar, creo que podemos ir por buen camino y pensando en ser campeones. Gracias. 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 Gracias.